Ongi Productions presents Polla 2 El regreso de la costa Papi, otra vez durmiendo con grillas Nos vamos pa' Medellín Despierte que nos va a dejar la flota Cuidado mami Dale pues Listo papito, si es ya es ya En todo paseo hay un oportunista Muestro, me robé un champú En el hotel ¿Cómo te fuiste a robar el champú? Hombre, no es que eso es el de decoraciones Y viene con el rince y otros accesorios ¿Cómo vas a decir? Los jaboncitos están bien Ay, también se roban los jaboncitos ¿Usted qué está pensando hermano? Vuelva a ser serio Yo he desempeñado allá el reloj y la tarjeta de crédito Además usted qué cree El cucho bregando para pagarnos el pasaje y todo No hermano, tenga explicencia un poquito ¿Qué hubo? Lo vi Se bajó y devolvió todas las cositas en el hotel Antes que nos pasen la tarjeta de crédito Muchachos Voy a comentarles algo muy maluco que pasó Me llegó un chisme De que se habían robado un champú Y un jaboncito del hotel Entonces Nosotros somos personas de bien Y el que se lo robó Es el vador Se va a devolver Lo entrega Sí, ¿por qué? Porque yo ya sé ¿Quién fue? ¿Vuisteis vos? En la rumba de todos los paseos Se hacen grandes amistades Vea cucho, yo usted no lo conozco Pero usted para mí es el mejor amigo del mundo Usted es como mi hermano Usted es uno super triunfo Usted para mí Mejor amigo Para siempre Y nunca va a olvidar las trencitas que nos hicimos en la costa Choquetelas Amigus forever Y nunca olvidarás Los grandes consejos Bueno, necesito que me ayude con Yolima Que la quiero conquistar Dígale cosas bonitas No, eso no sirve con ella En esto es de la ley que... Un reggaetón De Wisin y Yandel Noche de sesos se llama Vea, dígale Del cielo cayó una rosa Mi abuelita la cogió Me la puso en el ombligo Y qué bonita me quedó Yo sí funcionaba, mono Una que usted es muy bebo Uy, al bien que sí Y al volver Responderá por sus actos Visteos Volviste a perder el semestre de la Remington Qué escara O sea, muy mal estudianteos Acucho, pero es que el profesor de educación física Me la tiene montada Montaba el bulto que estaba a montar yo Porque no estudiaba Y te vas de cótero a la mayorista Nunca le cuentes Tus secretos a la Polla ¿Está borracho o qué? Ay, monito Si me tomé unos cocolocos Lo mal de bueno Pero es que, ¿sabe qué? Usted está muy bonito Esta noche de luna llena Yo lo veo como con el pelito Todo dorado Se le mojó la canoa No le da pena Ah, sí Pero yo me relajo y paso Bueno, venga Así supo que le monté un grupo en Facebook De hecho, también me enamoré del monito en Coveñas Tiene como 20 miembros ya Oiga Bueno, no me dé cariño, pues Pese me de plata Pa' un cocoloco Yo me voy de farra otra vez Y no lo molesto más Comunzú Otra vez Polla 2